Aquí si no hay, de telero parece que no hay peces. Se soltó el perro. No hay nada. ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? Aquí también. Ya se acabó. ¿Y esas parejas que están bien fuera negritas? Esos no son negritos. El parque se considera como que es un lugar para enamorados también. No solo para la familia. Imagínate si le ponía ropa. Se le echaba a perder. Después tenía que comprar más. Y esto es lo que representa la figura de esta pareja que está aquí. que el parque de la nature también es un lugar de encuentro para los enamorados. ¿Está escrito en unos cuantos idiomas? ¿Está escrito en unos cuantos idiomas? ¿Está escrito en unos cuantos idiomas? ¿Y la pareja? Bueno, dice que esto representa a Adán y a Eva, como le decía, enamorados. Vamos a ver si se parecen. Y ahora miren. Ellos miran hacia atrás para ver las huellas que han dejado por donde pasan, por donde caminan. Creo que tiene doble sentido. También miran hacia atrás a ver si no pueden ver a nosotros que somos las huellas de ellos. El recuerdo que dejaron. Seguimos. Seguimos. Si quieres caminamos por ahí. Si no, vamos a la derecha y para abajo. Tenemos unos dormidos ahí en el parque. Mirenlo allá. Para adelantarme. Vamos a seguir enseñándoles por acá. El parque. Bien chulo. Bien bonito. Como dice un amigo mío. Que utiliza bastante la palabra chulo. Para nosotros también, a pesar de vivir aquí en nuestra primera visita. Miren que flores más lindas. Para los amantes de las flores. Para los amantes de las flores. Para los amantes de las flores. Entonces, también, a pesar de hacerlo. El parque. ¿≤ ¿lehem? Que es el parque? Dice que aquí las plantas son verdaderamente frágiles y que es prohibido salirse del camino. Es decir, entrar a caminar sobre la hierba, entrar al parque. Sí, que si entran por acá tienen que caminar todo el tiempo en el camino, que no entran donde están las flores. Sí. 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 Estoy mirando a ver si le dan comida Un banquito de enamorados 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 Un banquito de enamorados